¡Ay, qué bonito que suena, que suena, que quiero! ¡Ay, nuestro cine maravilloso! Una película para este sábado, Los Guardamarinas. Lady Veneno, querida. Carichi, ¿cómo estás? Carichi, mía. ¿Cómo estás? Gracias. Eso. Un aplauso para nuestra Lady, por Dios. Se lo merece todo. Gracias a este público. Bueno, pues fíjate, una película de Pedro Lazaga. Que también no ha hecho nada más. No ha hecho nada. De 1967 con Paloma Valdés, Manuel Zarzo, Alberto de Mendoza, Pepe Rubio, ta, 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 ta. Todos, bueno, pues estas películas son... Fíjate, el buque escuela Juan Sebastián Elcalde. Ahí lo tienes, no te creas que lo han rodado ahí en la leyenda del pisuerga. No, hija, no. Bellas a lo grande. A lo grande, a lo grande. Bueno, esta película que tiene, cómo no... Mira, hija, José Luis López Vázquez. Una de las sagas de este país grande, así de actorazos, que son los Gutiérrez Cava. Sí, sí, sí. Pues están los dos hermanos. Están Julia Gutiérrez Cava y está Emilio Gutiérrez Cava, que era tan joven, tan joven, que yo tengo que mirar tres veces. Pero si no he hecho ni la comunión este niño, por favor. Ahí Emilio, si no se está viendo, son bromas de ladies, que estás jovencísima. Bueno, yo es que, bueno, o sea, si en este país tienes que decir interpretaciones, Emilio Gutiérrez Cava, o sea, es maravilloso. Es una pasada, una película muy divertida, porque es muy divertida también, tiene sus momentos, está Alfredo Landa, que es que le da un rollo, un sentido del humor, un tal. Y, Cristina, a ti te han invitado, bueno, seguro que a ti te han invitado a muchas fiestas, como a mi hija, ahora menos. ¿Qué te gusta a ti esta sintonía? Es que cómo me gusta esta sintonía. Pero, pero, ¿qué puede ser lo peor que te puede pasar? Pues ir a una fiesta a la que no te han invitado, que puedes acabar francamente mal, muy mal. ¿Verdad, Pepe? Pepe, ¿tienes nuestro ejemplo de hoy, Carichi? Mira, me he puesto un poco de transparencia, Pepe, por ti. ¿Un poquito más de salmón? Sí, claro. Pues ve a buscarlo. Ahora te toca a ti, yo ya estoy muy visto. ¡Ah, ya lo tengo, ya lo tengo! Ven conmigo. Venga, campo libre. ¿Qué haces? Sal tú primero. Los dos a la vez. Vista a la derecha. ¡Ay, por Dios! ¡Qué guarda marinas! ¿Cómo puedes acabar en una fiesta a la que no te han invitado? Pues debajo de la mesa, arrastrada, tirada, defenestrada, todo ahí tirada, comiéndote el catering a escondidas. ¿Qué es lo que han hecho estos? Que roban un salmón, roban el jamón, roban al chuli, al paya, al cabra, a todos, hija, de verdad. Están ahí, están ahí fatal. A ver, se compran la entrada por 20 duros, que ya cuando oí 20 duros... ¿20 duros? ¿Dónde ha quedado eso? ¿Qué son 20 duros? Ya no sé hacer la cuenta. Pues yo tampoco. Si tan joven, te no recuerdo. 60 céntimos, 60 céntimos, hija. Bueno, pero de aquellas 20 duros era lo más. Con 20 duros te comprarás esto, que es plástico del bueno, ¿sabes? Que mi dinerito me ha costado. Que mi dinerito me ha costado. Claro. Y acaba, bueno, pues claro, bueno, 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 bueno. Es que montan una en la fiesta, maravillosa, maravillosa. Pero, pero en las fiestas también hay unas maneras de bailar un poquito raras. En los guateques, los guateques, que es una cosa que también los pilla un poco lejos algunos. Pero, pero vamos a ver, Pepe, Pepe, ¿tú has sido muchos guateques? Pepe, vamos a ver cómo baila la gente en un guateque de aquellas. Por favor, Pepe, dame al play. ¡Eh, muchachos, a tomar la medicina, venga! Soy el esclavo del ritmo y yo del vodka. ¡Ay, por favor! Mira, eso... Así bailan, así bailan todo el rato, todo el rato así que es como, pero ¿qué te pasa? ¿Tienes algo dentro del vestido? ¿Qué te está pasando? Claro, claro. Una película... No es el perreo de ahora. Por Dios, gracias a Dios, que no es el perreo de ahora. Por favor, que es que... Bueno, estupenda película. Hombre, hombre, hombre. Qué divertida, cómo apetece. Yo me he divertido muchísimo, me ha hecho muchísima ilusión volver a ver a todos estos actorazos. Además, es que Alfredo Landa está muy gracioso en esta película, de verdad. Sí, 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 sí. Bueno, con los mejores, como director La Zaga, película del 67, 1967, para la tarde del sábado. Los guardamarinas. Y la tarde de nuestro cine, la tarde en el domingo. ¿El domingo? El domingo, que queda para nuestro cine muchísimo. Pues sí. Para sentarse, disfrutar con la familia, echar unas risas. Totalmente. Hoy la película, Las aventuras de Joselito en América. Las aventuras de Joselito en América, que también, claro, yo cuando he visto a Joselito digo, pero si es que este también es de mi quinta, ¿sabes? Hombre, que yo sería muy mayor. Joselito, una película de Cesario, bueno, en fin, que es una película de minutos 60. De Joselito y Pulgarcito, que es la versión mexicana de Joselito. No nos olvidemos de esto, eh. Fíjate, Joselito, Cesario Quezadas, Enrique Rambal, Óscar Ortiz de Pinedo, Anita Blanche. Bueno, yo no les conozco, pero que son... No, 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 no te suena a nombre, pero en cuanto les ves... La cara sí, 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 claro, que personalmente no les tenemos conocido. Pero que son grandes también de la escena, sí. Sí, 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 igual yo cuando vi, cuando volví a ver a Joselito y dije, pero este es de mi quinta. Yo soy muy mayor, yo a Valladolid llegué con el Conde Ansúrez. ¿Qué? No te digo más. Imposible. Y aquí solo estaba Concha Velasco y el Esguema. No había nada más, os lo juro que estaba yo, eh. Y Lady Veneno ya estaba. Y yo, no, yo vine con el Conde Ansúrez y claro, Joselito, pues, pues, ¿qué podemos decir de Joselito? Pues es que tenía una voz, el pequeño ruiseñor, maravilla. Bueno, pues el ruiseñor. El ruiseñor, claro que sí. Entonces, pero yo quiero que miremos, fíjate ya, de aquella época, cómo definían Pulgarcito y Joselito, que parece un chiste, pero no, son los dos niños, eh. Pulgarcito y Joselito, el turismo. Pepe, por favor, por favor, Pepe. No te caigas. Bueno, después de comer empezaremos a buscar a mi padre. ¿Y a dónde lo buscamos? Pues aquí en América, ¿dónde había de ser? Pero aquí no es América, aquí hay puerto de Veracruz. Los de aquí somos jarochos, en América viven los gringos. ¿Gringos? ¿Y esos qué son? Unos que vienen en barcos muy grandes y usan unas camisas muy raras, así como jardines. ¿Y a qué vienen? No sé, toman muchas copas, sacan muchas fotos. Nadie los entiende, no entienden a nadie y se van. Ah, ya sé, lo soy también por mi tierra. Llevan un dinero que vale muchas pesetas. Mi padre no está en esa América que tú dices. Aquí estamos en México. ¡México, México! Ahí le tienes, ahí le tienes, definiendo ya el turismo internacional en la visión de unos niños. ¿Cómo es? Por gente que no se les entiende, con camisetas, unas camisas que parecen un jardín, y trae mucho dinero y bebe muchas copas y saca muchas fotos. Me recuerda a ese programa donde los niños definen, ¿no? Definen, sí, sí, sí. Pues aquí está el turismo. Son muy grandes estos dos, muy grandes, ¿no? Claro, eran así como Pokémon. Muy pequeñitos, sí, sí. Pero como artistas muy grandes. Sí, 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 sí. Y es una película muy familiar, muy familiar, muy, muy familiar. Para el domingo, para la tarde. Claro, claro, claro. Elegimos lo mejor para cada momento. Claro. Y cómo no, cómo no, si tenemos a Joselito, la música. La música en esta película, cantan todo el rato. Hay una escena que cantan en la Plaza de Toros de México, porque cabe todo México en esa Plaza de Toros. O sea, es una pasada. Pero vamos a ver, Pepe, por favor. Pepe, esta canción me encantaría que me la susurrases al oído. Pepe, esta canción me encantaría. Bueno, Lady, que llevas a tu casa a un amigo de tu niño y te canta como Joselito, y bueno, pues están todos con la boca abierta. No, pero yo fliparía más si yo en mi casa tengo semejante pajarera. O sea, es que nos hemos dado cuenta que es una pared entera llena de pájaros. Que no cabe, que ahí te cabe un buitre leonado, por favor. Te caben las gofes del duratón, por favor, ahí dentro. Y me encantan los demás porque les han dicho, vosotros quedad los quitos, y están todos así, muy naturales. Así de natural que vas a quedar para ver toda la película de nuevo. Toda la película. Claro, las aventuras de Joselito en América. Hasta el fin de semana que viene.